de la llegada de Fernando del Solar. ¡Bravo, mi fan! Bienvenido nuevamente a casa. A Televisión Azteca y al programa Todo un Show, que es un hecho a partir de la próxima semana, Fernando del Solar, que ayer estaba en los pasillos de Televisión Azteca y usted sabe que nuestro pecho no es bodega. Y entonces se filtraron las imágenes en algunos chat periodísticos. Hasta paparazzi lo hicieron. Les tengo que contar bien el chisme. Hasta un paparazzi en un chat muy importante de reporteros y entonces se filtró la información, pero es una alegría para todos la llegada de Fernando. Es importante decir que todo un show continúa todo el equipo. Nadie se va, no se sustituye a nadie. Fernando del Solar se suma. Llega a sumar. Tengo otro chisme. ¿Cuál, cuál, cuál? Porque no solamente se integra Fernando del Solar. ¿Se acuerdan de Ismael, el chino? Ganador de Mazda, el chiste. Pues también estará en esta renovación de todo un show para que no se lo pierdan porque va a estar increíble. O sea que esa cocina va a estar muy rica, muy surtida. Imagínate, ¿no? Fíjate, importante decir porque se filtró esa información que cambiaría el sentido y contenido del programa por una cocina. No es así. Todo un show continúa siendo una revista como ustedes la conocen y como ustedes pues la siguen todos los días, pero con un nuevo conductor. Bueno, dos. Sí, dos. Ya lo dijimos dos, pero la familia crece. No hay sustitución de absolutamente nada. Hablando de eso, les tengo noticias en el último momento. Estoy en posición de confirmar que en minutos en este foro Fer del Solar y arriba los corazones. Vamos a preguntarles todo. Yo les tengo que decir que además de un amigo, es un gran maestro. Es uno de los mejores conductores de este país. Así es. Qué gusto. Lo quiere mucho la gente. Importante, la información de primera mano y fidedigna la vamos a tener aquí en Venga la Alegría para que no haya rumores de ningún tipo en las redes sociales. No inventos, nada de inventos. Así es. Y bienvenido sea Ismael y Fernando del Solar a Televisión Azteca. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es. Es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti. Hazlo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!